¡Excelente! ¡Excelente! Excelente! ¡Excelente! ¡A ver! ¡Eh! 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 Hola niños, ¿cómo están? ¡Hola niños! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Encontraron a Pedrito más contento. ¡Excelente! ¡Excelente! ¿De qué? ¡Lógico que estoy contento, papá! ¿Cómo no lo voy a estar? ¿Por qué hijo? Cuéntanos Papá me ha ido muy bien en todo Ahora en la escuela me pidieron que hablara de las aves ¿En la escuela? Papá estoy un experto en aves O sea que se pasaron el dato y dijeron Pedrito habla sobre las aves Pedrito habla sobre las aves Y el profesor o la profesora dijo Pedrito quiero que nos disertes ¿Sabes quién disertaba sobre los pájaros y las aves? ¿Quién? El sabio Salomón Y venía gente de otros reyes y otros príncipes de todos los reinos A escuchar la disertación que Salomón daría sobre las aves Sobre los pájaros, la vida de ellos, sobre los árboles Fíjate que tú estás al nivel de Salomón ¿Tú estás queriendo decir papá que soy como Salomón? ¿En sabiduría? Bueno, él daba disertación sobre las aves, sobre los pájaros Por eso en la comparación ¿Quién lo iba a decir? Ajá Pedrito el Salomón Nadie podría decirlo ¡Soy a primer nivel, papá! ¡A primer nivel! ¡A primer nivel! Solo que ahora me pidieron algo muy diferente y no sé qué hacer No sabes qué hacer ¿Por qué? ¡Ay! Me dijeron que encontrara una ave que fuera de color oscuro y que aparezca en la Biblia No hay ninguna Está el águila, por ejemplo, de color oscuro Pero ella como que brilla Y está el cuervo ¡Papá! El cuervo no aparece en la Biblia Mira, te voy a... Antes de hablarte de él, porque precisamente yo investigué sobre el cuervo En la Biblia aparece un caso súper importante en que Dios usa cuervos Había un profeta que estaba con depresión, se fue lejos a una cueva, se ganó cerca de un arroyo Por orden de Dios, allí, quédate allí, mijo ¡Quédate allí! Sí, y allí no tenía que comer Y Dios ordenó a los cuervos que le trajeran en la mañana y en la tarde Le trajeran carne y pan Alimentación Alimentación Y los cuervos le venían a dejar por la mañana un pedazo de carne ¡Qué interesante! Y él bajaba al arroyo a beber agua ¡Guau! Así que el cuervo aparece en la Biblia Así que el que era vegetariano no tenía opción No tenía opción, porque era sobrevivencia en todo caso ¿Era sobrevivencia en todo caso? Nota eso ¿A qué notarlo? Repunte Muy bien, te voy a hablar sobre... Entonces, era un cuervo Eran los cuervos los que traía Entonces, la Biblia sí habla Sí, habla, niño, niño, habla la Biblia de cuervos Lo menciona el cuervo Y no solo el cuervo, habla de muchas otras aves que en algún momento más adelante Cuando te pidan más aves, yo te voy a investigar y te voy a enseñar ¿Te parece? Papá, me está gustando esto sobre el cuervo Vamos, vamos al cuervo ¡Vamos al cuervo! El cuervo se dice que es una ave muy activa Es una ave activa Y es negra Es negra también, generalmente, y es muy resistente ¿Es resistente? Resistente, ellos pueden estar todo el día volando, buscando comida, procurando, hasta que quedan llenos ¿Llenos? Sí, el cuervo El cuervo Ahora, ellos son aves inteligentes, ¿ah? ¿En serio? En caso cuando logran, por ejemplo, domesticarlos, ellos son capaces de imitar la voz humana ¡No, papá! Sí, señor Eso sí, yo no lo puedo creer, papá No, hay cantidades de cuervos No, papá, eso sí, yo no lo puedo creer Han conseguido domesticarlos y ellos sí pueden imitar la voz humana Algunas palabras pueden imitarla ¿Algunas palabras? Sí, son aves bien inteligentes Son los papagayos Sí Que dicen carabuevo, carabuevo, carabuevo ¿Cómo dicen? Carabuevo, carabuevo, carabuevo Ah, ya Sí, los papagayos son así Eso también imita la voz humana También imita Pero los cuervos también lo hacen Volvamos al cuervo Los cuervos también Pero, ¿sabes lo interesante del cuervo? Es que es negro Aparte de ser negro, ellos cuando tienen sus crías, los dos, la pareja, el macho, la hembra, construyen el nido ¿Los dos? Y más encima Construye su casita, el pobre cuervito, construye su casita con mucho amor En la canción del cuervo No, ese Construye su casita, la pobre hormiguita, porque aquí nada que ver el cuervito Pero la hormiga es negra, son primos No Sirve Hay hormigas que son café Tienes razón Quitamos la música del cuervo Quitamos la música del cuervo Mira, ellos aparte de dedicarse a hacer el nido, preparar la casa donde van a tener sus hijos Los dos Los dos Tiempo integral, cuidan de sus hijitos Si la hembra sale a buscar comida ¿En serio? ¿Se queda el papá? Se queda el padre allí, vigilando que no vaya a venir Vigilándolo Una vez de rapiña, se vaya a comer sus hijitos Te estoy mirando Llega la hembra con comida y sale él Sale él a buscar Y queda ella cuidando Y tiempo integral, ellos los dos se dedican a cuidar a sus hijos hasta que ya ellos pueden volar Pueden cazar sus propias presas Me gustó, papá No, pero mira, hay referencias bíblicas con respecto a eso ¿En serio? Claro ¿Más todavía? A ver, Jesús cuando estaba hablando una vez de lo preocupada que es la gente por lo que comer, beber y qué voy a comprar, qué me voy a poner Sí Especialmente las damas que dicen que nunca tienen nada que ponerse Sí, es verdad, mi mamá siempre reclama, no tengo nada que colocar, me dice y tiene lleno de ropa El ropero está lleno de zapatos y de ropa Es verdad Ajá Jesús dijo Eviten eso por favor Eviten eso porque si no, no, papá vamos a tener problemas Sí, no, 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 no Editen eso porque si no Sí, no, si no después lo van a tratar como cuervos Eso Te fuiste a hacer las cosas, te fuiste a hacer las cosas, te fuiste a hacer las cosas, te fuiste a hacer las cosas Sí Papá Acción Acción Jesús hizo mención a eso, oye, se preocupan tanto por comer, por vestir, por beber, todo eso Los cuervos, que son aves, Dios los cuida Sí, los cuervos Jesús dijo eso ¿Jesús lo dijo? Sí Es una ave importante, entonces Jesús la nombró ahorita Y es negra Los cuervos, porque en cierto modo, como son aves que son carroñeras, que comen carne que está en desperdicio y todo eso Podrida Tienden a despreciarlos un poco Sí Entonces Jesús dijo, ustedes que miran tan en poco los cuervos, Dios los cuida Entonces Hay un libro que habla de eso Si el cuida de las aves, cuidará también de mí, feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si el cuida de las aves, cuidará también de mí, si el cuida de las aves, cuidará también de mí Puede respirar No, está bien, está bien, está bien Déjalo ahí, déjalo ahí Gracias, Popón No, muy lindo ¡Aplausos! Gracias Qué emoción No, 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 es un don Es un don Es un don, sí En Primera de Reyes, el capítulo 17, versículo 6 Aparecen más relatos bíblicos Hace un relato del profeta Elías, el profeta más poderoso de Israel Estaba en una cueva, estaba allí al lado de un arroyuelo de un río pequeño Sí Y entonces el señor le dijo, quédate aquí Quédate aquí Y él se quedó y los cuervos le traían comida de mañana y de tarde le traían carne Y le traían pan ¿Otra vez? Y él tomaba agua, a él me refería de delante, al profeta Elías ¡Ay, profeta Elías! Sí, señor Y te estoy dando la cita en Primera de Reyes, capítulo 17 Papá, es un ave espectacular Sí, y Dios usó esa ave ¿La usó? Sí, la usó para que le llevara comida a su profeta para que no muriera de hambre Entonces sí, el cuervo es un ave que está registrada en la Biblia Que fue usada en esta oportunidad para salvar la vida de un profeta Y para Jesús hacer el comentario que aún cuando es un ave que no es tan admirada como la golondrina, como la paloma Como el águila Como el águila, no siendo tan admirada así Como el yandú Sí, Dios las cuida Dios las protege Dios las protege Dios las protege de su creación Exactamente Si él cuida de las aves, él cuidará también de... Si él cuida de las aves, cuidará de mí Sí, muy bonito tu canto Oremos, papá, entonces Entonces ahora tienes una avesita más para hablar Sí, ahora sí Y cuéntales que el cuervo es un ave muy resistente Cuéntales que ellos son inteligentes Cuéntales que ellos se preocupan por los hijos que tienen Que los cuidan entre los dos, no pierden tiempo Tiempo integral se dedican a ellos Pueden imitar la voz humana No, papá, tranquilo, soy un filme, así voy grabando todo Eres una grabadora Eres una grabadora Señora, los niños que también aprendieron Sepan que cada ave, cada cosa que tú creaste Tiene su lugar en tu creación Oramos en el nombre de Jesús ¡Ey, men, ey, men, ey, men! Remando, voy, remando, voy, remando, voy para encontrarme con Dios Remando, voy, remando, voy, remando, voy para mi eterno hogar Remando, voy, remando, voy, remando, voy para mi eterno hogar